Muy buenas tardes, estamos hoy en las 3 del café, el podcast del día. Hoy vamos a tratar un tema de causas y orígenes del conflicto social en Colombia. En este caso estamos participando, mi compañera que está en estudio en este momento. Hola, buenas tardes, mi nombre Ruth Angélica Escobar. Perfecto, otra compañera que tenemos que no está en estudio está en otra zona, en otro lugar, en la ciudad de Bogotá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Córdoba y los acompaño aquí desde la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Perfecto, y ¿quién les habla en este momento, Diana Reyes? Vamos a ver temas, vamos a ahondar en opiniones desde diferentes contextos, algunos muy parecidos, otros diferentes, dependiendo de cómo vemos la situación. ¿Cómo podemos llegar a analizar si el conflicto en este caso es un aspecto positivo o negativo? ¿Cómo lo vemos, lo reflejamos en nuestro diario vivir o en lo que ya hemos conocido a través de la historia? En este caso, por ejemplo, Diana Angélica, ¿tú qué opinas del tema? ¿Cómo ves tú el conflicto? ¿De manera positiva, negativa? Cuéntanos. Bueno, pues hablando puntualmente del conflicto en Colombia, considero que es algo negativo, teniendo en cuenta además que en Colombia especialmente vivimos como un conflicto permanente, en este caso el conflicto social que viene pues conformado por pobreza, por dificultades económicas, por poco acceso a la salud, por problemas de acceso a la alimentación, al agua potable. Son situaciones que se vienen originando desde hace muchos años y que no permiten el desarrollo del país de una forma pues prudente. Entonces, en ese sentido considero que es bastante negativo. Ok, perfecto. Ruth, ¿tú qué opinas al respecto? Si lo ves desde el punto positivo o negativo, ¿cómo lo analizarías? Bueno, yo digamos que tengo una percepción diferente porque sí, digamos que el conflicto en Colombia se viene dando no tan para que sea a beneficio de la comunidad, pero por ejemplo en el conflicto del año del gobierno Duque, en este, digamos que en este conflicto que pudimos ver que gracias a mucho, mucho de lo que reflejó las manifestaciones pudimos como obtener algo en retribución y fue que no se, no se dieron, no se pudo seguir adelante con los proyectos de ley que venían totalmente en contra de la clase media y la clase baja. Entonces, pues digamos que ahí tendría un poco de negativo con respecto a cómo lo tocó el gobierno, pero un poco de positivo en cuanto a lo que medianamente se logró con este estallido social. Ok, perfecto. Considero yo, pues obviamente respetables todas las opiniones. En este caso es importante reconocer que pues el conflicto se puede ser como una oportunidad de crecimiento. Tal vez en algún momento nacieron así las grandes ideas de que hoy en día se representan con grupos al margen de la ley y todo el tema, pero su idea era buscar un cambio, era generar o en su momento hacer como un alto y buscar otra manera de justicia, de retribución del Estado, porque en este caso sí, así como puede verse el lado donde las personas o los grupos se unen y generan como la parte negativa, por decirlo de alguna manera, también es como llegar a ahondar en qué los motivó en su momento a ser parte de un grupo, a sentar su voz de protesta, que en el camino se tergiversa sí, pero la idea inicialmente puede llegar a ser viable si se manejase pues como tal vez el primero que lo pensó y lo creó lo hizo. Dime compañera. Coincido porque digamos que los primeros digamos que fundadores de alguna manera de los grupos al margen de la ley, por ejemplo en Colombia hablando del M19, si vamos a ver su formación y su pensamiento eran personas muy bien formadas, o sea, digamos que ese tipo de personajes hoy en día no harían parte de un grupo al margen de la ley que básicamente no está representando los famosos ideales del pueblo que en otro tiempo sí pudieron haber representado. Ok, perfecto. Compañera, Diana Angélica, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que yo creo que es difícil, pues son apreciaciones, pero desafortunadamente las causas, las buenas causas, las buenas intenciones pues siempre las hemos tenido, pero desafortunadamente también en lo corrido de la historia y del tiempo siempre hemos estado como atravesados por algo muy grave en Colombia y es la corrupción, entonces eso también lleva a que sucedan otras cosas que no permitan que salgamos del conflicto, entonces se generan, se generan hechos, se generan sucesos como protestas, como paros, o sea, como la situación, por ejemplo, que vimos en el año 2021, se buscan cambios, pero la voluntad absoluta de generar esos cambios y de responder a esos cambios, pues no se da porque estamos precisamente en un montón de situaciones cíclicas que se repiten y no nos dejan salir de esas situaciones que dan lugar a ese conflicto social, entonces mantenemos cifras muy altas de desempleo, poco bajo acceso a la educación, entonces, por ejemplo, ahorita tenemos algo, un proyecto para matrícula cero, pero entonces eso limita también el acceso a otras personas que de pronto no tengan la intención de ingresar a una universidad privada, o sea, todo sigue siendo muy desigual, o sea, se sigue manteniendo la desigualdad, la corrupción está como incrustada en nuestra sociedad y de ahí yo siento que es difícil, o sea, es difícil que en algún momento esta situación sea positiva precisamente porque como que no nos lleva a realmente mejorar y eso me lleva también al siguiente tema que nos ocupa y es si es posible tener una sociedad sin conflicto y yo creo que es posible, es posible tenerla, pero en el contexto en el que estamos es muy complicado por lo que por lo que vengo diciendo anteriormente, o sea, es una visión bastante pesimista, pero pero ante la realidad que que vivimos y ante lo que vemos a diario y nuestra historia y ya que uno a medida que va siendo más adulto y teniendo más años y repitiendo y repitiendo las historias, entonces cada vez lo veo un poco más difícil, por lo menos en nuestro contexto. Ok, digamos que sí, tienes mucha razón en esa parte, lo que lo que digamos que en este momento que está el tema, el tema político por por aquello de las elecciones y todo lo que ese tema conlleva, se supone que es ahí donde nosotros tenemos que generar el cambio, pero es que realmente no existe una conciencia honesta de parte de la gente y digamos que yo lo discutía, digamos que en grupos de amigos y compañeros donde llegábamos como a la conclusión de que la falta de conciencia de mi parte por mantener siempre mi interés personal va en detrimento de los derechos y las garantías a futuro de las personas que me van a sobrevenir, o sea, estoy hablando de mis hijos, mis nietos y sus hijos y sus nietos, o sea, no estamos pensando básicamente sino en nosotros y en mi interés y en lo que yo quiero y en lo que yo necesito, pero realmente no estamos pensando en la sociedad a futuro y digamos que si tú hablas hoy en día con un chico de 18 o 20 años se desinteresan por la política por el mismo tema de corrupción que tú mencionabas, entonces le da uno como, o sea, sí me identifico con el tema de ojalá y pudiéramos lograr un cambio, pero realmente no me identifico porque es que estoy buscando mi interés personal, entonces nos falta, digamos que de mi parte considero que nos falta mucho, mucha empatía, ayer hablábamos de empatía en una reunión y nos falta mucha empatía por lo que realmente nos hace bien a todos, o sea, realmente necesitamos como generar esa conciencia de que no estoy yo solo en el mundo sino que yo también hago parte de una sociedad y que esa sociedad necesita de mi parte para que todo fluya elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos para ganarse esa curul con razón no pasa nada, no prestamos atención, si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol en la selección de fútbol para el mundial clasificado Ok, ¿qué opina? Interesante, el tema político es un tema álgido y más en estos momentos donde tenemos tantos cambios donde estamos como país viviendo una situación totalmente diferente a lo que hemos venido trabajando los últimos 30, 40 años, estamos por una línea diferente que ha generado diferencias, conflictos, sí que puede que tenga frutos, otros no, no somos quien para juzgar en este caso, no hemos llegado al final para poder decir si se hizo o no se hizo la gestión La sociedad con conflictos y conflicto, tal vez ahí sí voy al punto y difiero un poco con Diana Angélica porque en este caso considero que es muy difícil que la sociedad se mantenga sin conflicto porque está como innato en su naturaleza como tal buscar eliminarlos, no podemos, el conflicto va desde como piensas, desde como te peinas o como caminas desde por qué línea política vas, o sea, es muy complicado de pronto no puede que la sociedad trabaje, no funcione sin el conflicto pero de pronto es la manera en que lo podemos manejar no es eliminar todas las diferencias pero sí llegar como a puntos intermedios, de acuerdo de resolución de inconvenientes, pero tal vez a veces, y en este caso sí creo y lo tengo clarísimo, la sociedad no conoce esos puntos medios porque ahí vamos al punto que decía Ruth Angélica no hay ese, es como ese beneficio propio y no te interesa el resto de la humanidad ni siquiera tu familia, porque en este momento el que tiene dinero y el que tiene el poder toma decisiones en temas ecológicos, digamos, erradicando selvas, destruyendo y no tiene conciencia de que lo que viene detrás de él también es su familia entonces el punto de egoísmo de la sociedad como tal es perverso el humano por naturaleza, caramba, si puede llegar a ser malvado en este caso, digamos ya pasando el tema del conflicto porque lo va a ver socializado o no socializado podemos ver como en este momento el tema del conflicto armado como la expresión social tal vez en este caso que tenemos en Colombia es algo que nos marca, que nos marca y ha hecho que la historia de Colombia sea diferente respecto de otras porque somos uno de los países con uno de los conflictos más largos en la historia donde le hemos intentado dar solución pero como pañitos de agua tibia y un comentario ahí, no se termina eso es lo triste, o sea, hay posibles soluciones pero no las sacamos porque cortamos uno y llegan dos más entonces respecto al conflicto armado si bien puede que en sus inicios busquen alguna solución lo que termina generando es mayor enfrentamiento afectación social, el desplazamiento de las personas es muy complicado verle el lado positivo al conflicto pienso yo en este caso en Colombia pues la situación respecto al conflicto armado precisamente es que ese es uno de los resultados de todo el conflicto social que hemos sufrido entonces el conflicto está dado también como tú lo decías históricamente por un montón de razones de la misma manera, cíclicamente siempre va a haber una razón nueva pero ese mismo conflicto se va a mantener ahorita que estamos con toda la situación de guerra entre Israel y Palestina o uno se aterra de ver lo que está pasando allá pero a veces como que parece que nunca o que no somos conscientes o que la ciudadanía no es consciente del conflicto permanente que tenemos en Colombia tenemos muchos años de historia de violencia, de masacres, de desapariciones o sea, lo que tenemos acumulado acá es impresionante y eso también se ha permitido suceder debido a la falta de equidad a la desigualdad a la pobreza a la falta de acceso a la educación o sea, de ese conflicto social tenemos algo muy grave que es el conflicto armado los jóvenes sin oportunidades acceden a irse a grupos guerrilleros o a grupos al margen de la ley o no tienen opción porque así no lo quieran hacer por la desprotección del Estado y la falta de presencia del Estado no tienen protección no tienen oportunidades no tienen acceso a servicios básicos entonces todo esto también es un nido de conflicto o sea, esto genera más conflicto armado y además la corrupción el robo de los recursos la explotación de los recursos el narcotráfico o sea, tenemos todo para mantenernos en conflicto o sea esta situación es bastante grave porque a pesar de todas las intenciones a pesar de los acuerdos de todos los acuerdos de paz que ha habido en Colombia en sus diferentes momentos parece que no salimos de esto o sea, actualmente la violencia se recrudece existen nuevas formas de delincuencia de violencia es bien difícil es bien difícil esta situación Acabas de resumir los conflictos que tenemos como comunidad como tal que era nuestro siguiente punto pero tienes toda la razón y estamos o sea, en este caso totalmente de acuerdo lo que vivimos y desafortunadamente lo que no deja de pasar en Colombia es lo que nos tiene tan afectados bueno en este caso ya vamos llegando al final de nuestra tarde de las 3 del café entonces como reflexión final como conclusión que que creen ustedes en este caso que que podríamos sacar de una tarde de un análisis como el que hicimos que intentamos correr con la historia en muy corto tiempo bueno yo diría que ojalá pudiéramos digamos que cada uno desde su propio diario vivir ojalá pudiéramos aportar algo así sea un poquitico para poder llegar a mejorar un pedacito o por lo menos mi pedacito de sociedad en donde yo pueda tener injerencia perfecto muy buen aporte Diana Angélica cuéntanos yo creo que empezando por la generación de conciencia y reflexión el hecho de reconocer la situación también nos permite ver las cosas de una forma diferente creo que en muchos casos el problema también es de indiferencia y de pasar por alto todo esto que nos afecta a todos de acuerdo y tú que no pues en este caso tenemos unos desafíos muy grandes como sociedad como comunidad en este caso me parece que de lo más grande que tenemos que empezar a tratar es el tema de corrupción de buscar control de parte de la sociedad de ahí partiríamos a que la gente empezara a creer en el Estado y romperíamos un poquito el tema del conflicto que tenemos como esa falta de fe que tiene la comunidad en el Estado como tal porque debería ser su garante de derechos su defensor pero desafortunadamente se sienten vulnerados y atacados no lo logramos pues muchas gracias por esa charla interesantes puntos de vista muy pertinente a todo lo que hoy nos toca vivir perfecto muchísimas gracias a todos la tarde de las 3 del café queda acá nos veremos en una próxima ocasión andando en otro tema de interés general que nos alegre o nos entristezca o nos dé un panorama diferente de la tarde gracias compañeras que estén muy bien bueno gracias saludos feliz tarde chicas gracias chicas chicas